Aleluya, gloria al Señor. Bueno, los dejo en manos de esta gente preciosa, alabado sea el nombre del Señor. A ver, eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios les bendiga. Qué bendición podernos encontrar nuevamente. Tercera noche de campaña, de actividad, donde nos hemos gozado en la presencia del Señor. ¿Cuántos se han gozado? Yo sé que es por demás la pregunta. ¿Por qué juntos nos hemos gozado? Gloria a Dios por la vida del pastor Aníbal. Amén. Qué bendición poder conocer gente como él. Gente que ama a Dios con todas sus fuerzas y que lo ha entregado todo por la obra del Señor. Y gente como esa, creo que es digna de seguir. Digna de seguir las huellas. Y gloria a Dios por este pastor que tienen ustedes aquí. Que Dios bendiga esta congregación en gran manera. Su esposa, la esposa del pastor, sus hijos, su familia, todos los líderes. Todos los que trabajan de la mano del pastor. Que Dios bendiga en gran manera. La verdad que nos hemos gozado juntamente con ustedes. Compartir con gente linda como ustedes. Gente amable. Gente maravillosa. Gente que ama a Dios. Gente que adora a Dios. Aleluya. Al Dios a quien nosotros adoramos en Ocaña. El mismo Dios que adoramos aquí. Gloria al Señor. Eso es una bendición, amado hermano. Entonces, deleítate a sí mismo. Y Jehová, dice la palabra. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a cantar. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. En mi corazón hay banderas de amor. Hay banderas de amor. Hay banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor. Porque Cristo ya vive en mí. Alzarás bien arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, hay banderas de amor. Hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón, hay banderas de amor. Porque Cristo ya vive en mí. ¡Vamos! ¡Aleluya! Demuestra que Cristo vive en tu vida. ¡Que eres libre! ¡Aleluya! 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 Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. ¡Aleluya! Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Y en mi corazón, en mi corazón, hay banderas de amor. Porque Cristo ya vive en mí. ¡Alzalas bien arriba! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Alzalas bien arriba! ¡Que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! Libre. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Y en mi corazón, hay banderas de amor. Hay banderas de amor, banderas de amor. Y en mi corazón, hay banderas de amor. Porque Cristo ya vive en mí. ¡Vamos! ¡Alzalas bien arriba! ¡Que todos vean! ¡Alzalas bien arriba! ¡Que Cristo ya vive en mí! ¡Alzalas bien arriba! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Que todos vean! ¡Alzalas bien arriba! ¡Que todos vean! ¡Que Cristo ya vive en mí! ¡Que sube tu alabanza el trono de la gracia! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Recibe, Señor! Vamos a cantar todos a una voz libre Que se escuchen los cielos Tú me hiciste libre, fuerte Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rota Que estaban atando Más fuerte Libre, tú me hiciste libre Rota fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón En mi corazón hay banderas de amor Hay banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alza la piel arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza la piel arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí Alza la piel arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza la piel arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en mí ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Puede ponerse cómodo, hermano Puede tomar su lugar Puede sentarse Y por eso es que Algunos nos llaman locos Esos evangélicos locos Pero, ¡qué locura! Tan bonita, ¿verdad? Gloria al Señor Ya sabemos dónde tenemos el manicomio ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos para allá! ¿Tú estás loco? ¡Vamos para allá! ¡Aleluya! ¡Al reino de los cielos! Hay una morada preparada para nosotros Queremos cantar Y se llama Él me sostendrá ¿Cuántos de los que están aquí Han sido sostenidos por el poder de Dios? ¿Cuántos momentos de debilidad Hemos pasado? ¿Cuántos momentos en que pensamos Que no vamos a poder? Que nuestra barca Ha estado a punto de naufragar Pero déjeme decirle Que es importante Que su barca se estremezca Que vengan tormentas Que vengan vientos Pero también es importante Que vaya en tu barca El capitán que se llama Cristo Jesús Porque si Él va en tu barca Tú estás más que seguro ¡Aleluya! Entonces A nosotros no nos sostiene El gobierno, el político Los hombres ¡No! No sostiene Jehová Dios De los ejércitos Él camina con nosotros De día y de noche El Dios que tengo es grande y poderoso Que hace milagros y grandes prodigios El mar y los vientos a Él le obedecen Este es el Dios que siempre está conmigo No hay problema que en Dios no se venza No hay enfermedad que lo resista El Dios que tengo hace maravillas Y hace proezas No hay problema que en Dios no se venza No hay enfermedad que lo resista El Dios que tengo hace maravillas Y hace proezas Sobre las aguas voy a caminar No temeré porque Él conmigo está Aunque la duda me quiera tumbar Él me sostendrá Sobre las aguas voy a caminar Sobre las aguas voy a caminar No temeré porque Él conmigo está Aunque la duda me quiera tumbar Él me sostendrá Él me sostendrá Con su poder Él sostiene mi vida Con la diestra de su justicia Gracias Señor Aleluya Él es el Dios que un día cambió mi vida Con su poder sacó mi alma del fango Cuando pensé que ya no había salida Vino y me dijo descansa en mis brazos Es que a su voz se detienen los mares Y la tempesta se calma enseguida Por eso no quiero de Él separarme Porque Él me guía Es que a su voz se detienen los mares Y la tempesta se calma enseguida Por eso no quiero de Él separarme Porque Él me guía Sobre las aguas voy a caminar No temeré porque Él conmigo está Aunque la duda me quiera tumbar Él me sostendrá Sobre las aguas voy a caminar No temeré porque Él conmigo está Aunque la duda me quiera tumbar Él me sostendrá Con su poder Santo Dios Te adoro Con su poder Aleluya Queremos cantar Queremos cantar y se llama El Hijo Pródigo Es la historia de un muchacho Que se fue de la casa En rebeldía De la casa de papá y mamá Pero resulta que por allá Le fue muy mal Y se acordó otra vez de su padre Y regresó Y gloria a Dios Porque su padre le recibió Con los brazos abiertos Pero a qué quiero ir Con este mensaje Con esta canción Y es que hay muchos Que se han ido de la casa De papá Dios Y no les ha ido tan bien Pero quizás hoy está aquí Esa persona Que se ha descarriado Que se ha ido de la casa De papá Dios Y hoy El Señor te dice Que te espera Con los brazos abiertos Con amor eterno Te he amado Te dice el Señor Por tanto te prolongué Mi misericordia Si estás vivo Si estás respirando Es porque el Señor Ha tenido compasión de ti Y te ha traído A la casa de papá Dios Para que vuelvas A sus brazos de amor Aleluya Entonces Escucha lo que dice Esta canción El hijo pródigo Una mañana Abandoné a mi padre Irme muy lejos No es lo que decidí Mi pobre padre Llorando me decía Si te vas de mi lado Ya no podré vivir También me dijo Si no te falta nada Lo que necesitabas Yo siempre te lo di Sin importar Sin importar Me agarré mi camino Y en este mundo malo Mi vida pervertí Con el correr del tiempo Enfermo y sin dinero Muy lejos de mi pueblo Agobiado me vi Y en medio de la noche Reconocí mis culpas Y a mi padre querido Una carta escribí Padre mío Soy yo tu hijo Me siento avergonzado Y confundido A donde quiera que voy Me persiga el recuerdo Oigo tu voz Como si fuera ayer Que me habla Que me dice Hijo mío No te vayas Si padre Sé que mi sufrimiento Y mi fracaso Son el salario De mi iniquidad Pero padre He resuelto Volver a casa Y si es que tú Me perdonas En el árbol grande Que está frente a casa Pon un pañuelo blanco Como muestro De tu perdón Yo llegaré cerca a casa Y si viera esa señal Si viera ese pañuelo blanco Sabré que tú Me has perdonado Pero si así no fuere Si no hubiera esa señal Me iré de paso Escúchame de paso Llegué a mi pueblo Cuando caía la tarde Muy indeciso Mis pasos dirigí Estuve a punto De perderme en el mundo Pero al mirar el árbol Que gozo yo sentí Un árbol blanco Cubierto de pañuelos Emocionado Latió mi corazón Aquellos paños Toditos Designaban Que mi padre querido Me daba su perdón Un árbol blanco Cubierto de pañuelos Emocionado Latió mi corazón Aquellos paños Toditos Designaban De mi padre querido Su grande compasión Alguien puede aplaudir Con todas sus fuerzas El padre celestial Gracias Llegué a mi pueblo Cuando caía la tarde Muy indeciso Mis pasos Dirí Estuve a punto De perderme en el mundo Pero al mirar el árbol Que gozo yo sentí Levanta tus manos Y bátelas 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 Ese grande Ese pañuelo blanco Que se levanta hoy Con los amigos Con los descarriados Vamos a cantar Un árbol blanco Cubierto de pañuelos Emocionado Latió mi corazón Aquellos paños Que mi padre querido Me daba su perdón Arriba Un árbol blanco Cubierto de pañuelos Emocionado Latió mi corazón Aquellos paños Toditos Designaban De mi padre querido Su grande compasión Vamos a cantar Una alabanza Que se llama Esperanza en Dios Entonces confiar En el Señor Hermano Es lo mejor Que le puede pasar A un ser humano Poner la confianza En Jehová Dios Escucha Esta alabanza En mi angustia Yo clame a Jehová Y atento Escuchó mi clamor Me libró De tantas aflicciones Y las confusiones De mi corazón Me libró De tantas aflicciones Y las confusiones De mi corazón Busca y ver Que vuelve Jehová Dichoso el hombre Que en él confía Mi esperanza La tengo en mi Dios Y mi vida En él está escondida Mi esperanza La tengo en mi Dios Y mi vida En él está escondida Gracias Señor Y alaba mi alma Gracias Señor Llega al justo Muchas aflicciones Y de todas Dios le librará Él será Mi escudo Y mi estandarte Nunca llega tarde Por mí peleará Él será Tu escudo Y tu estandarte Nunca llega tarde Por ti peleará Y mi alma Se alegrará Se regocijará En el Dios De mi amor Y a mis huesos También le dirán Quien como tú Jehová Dios De Jacob Y a mis huesos También le dirán Quien como tú Jehová Dios De Jacob Gloria a Dios Aleluya Él es poderoso Para mantenernos Sin caída Y para ayudarnos Hay una alabanza Que queremos cantar Y creo que esto Es un salmo Que todo el mundo Conoce Hasta se lo saben De memoria Y es el salmo 121 Pero vamos a cantarlo Con palmas De pie Con gozo Con alegría Aquí vamos a declarar Que Jehová Guarda nuestra salida Y nuestra entrada Desde ahora Y para siempre ¿Cuántos creen Que Él es nuestro guardador? Gloria a Dios Entonces hermanos Te lo va a cantar Con gozo Con alegría Y va a hacer las palmas Con toda esa actitud De gozo Para el Señor Gloria a Dios Alzaré los ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Quién hizo los cielos Y la tierra? Mi socorro viene de Jehová ¿Quién hizo los cielos Y la tierra? No dará copia Al resbaladero Ni se dormirá Él que te guarda Está vivo el Dios Que nos protege Es Jehová En quien tenemos La esperanza Está vivo el Dios Que nos protege Es Jehová En quien tenemos La esperanza Es Jehová Nuestro guardador Nos protege De todo mal Sacia nuestra necesidad Que Dios tan bueno El sol no te fatigará Ni la luna te enfermará Cuando juntos En su presencia Estemos El sol no te fatigará Ni la luna te enfermará Cuando juntos En su presencia Estemos Señor Por así De la alemanza De tu pueblo Jehová guardará Nuestra salida Y también guardará Nuestra entrada Es el mismo de ayer Y para siempre Es eterno Y sus años Nunca acaba Es el mismo de ayer Y para siempre Es eterno Y sus años Nunca acaba No dará Tu pie al reparadero Ni se dormirá Ni se dormirá El que te guarda Está vivo El Dios Que nos protege El Jehová En quien tenemos La esperanza Está vivo El Dios Que nos protege El Jehová En quien tenemos La esperanza El Jehová Nuestro guardador Nos protege De todo mal Sacia nuestra necesidad Que Dios tan bueno El sol no te fatigará Ni la luna Te enfermará Cuanto juntos En su presencia Estemos El sol no te fatigará Ni la luna Te enfermará Cuanto juntos En su presencia Estemos ¡Vamos! 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 Con esa palma Se escucha en los cielos Porque él vive Y su diestra es diestra de poder Y ahora vamos Música Tuya la gloria Hoy por los cielos De los siglos Música A ver suena ese instrumento Que Dios te ha dado Para su gloria Vamos Música Santo Aleluya Gloria al Señor Música Vamos a cantar Música 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 Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Con fuertes aplausos son para el rey Ayúdanos Señor Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes Señor que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Vamos todos de pie, vamos a cantarle Un día a la vez Mi Cristo Que se escuchen los cielos Es lo que pido de ti Dame la fuerza, vamos a decirle Dame las fuerzas para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Aleluya Un día a la vez con mi Cristo Gloria a Dios, amén